No, esas rutas pues se van bajando el precio De 290 que estaban en el que están en el 130 Y eso también es lo más Mañana si otra vez la bajamos más Hasta que todos no tenemos nada, no tenemos nada más Se baja de precio y de todas maneras se venden No las desechan o las donan Porque no quedan Ellos ya saben cuándo vienen Y es lo que venden y cuánto no hacen demasiado Y mira que fueron muchos Veo que los precios no bajaron tanto Si respecto ayer, antier, hoy Están casi unos 300 pesos No sé si era el precio normal o algún 12 aplicación Era 288 Pero que lo sepa le iban a bajar Si es que en entrada están con los precios igual Igual Todavía no nos dejamos Pero le bajan Sí